¿Siempre te has preguntado cómo hacen los restaurantes de pescados y mariscos para que su chicharrón salga crujiente por fuera y bien suavecito por dentro? Hoy día te voy a compartir todos estos tips en esta receta. Hola cocineros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy día les tengo una receta muy fácil, pero deliciosa. Vamos a hacer un rico chicharrón de pescado. Pero para eso vamos a empezar haciendo las guarniciones. En mi caso, como han visto al principio del video, lo voy a acompañar con unas ricas yukitas fritas. Para eso he colocado agua, un poquito de sal si desean y vamos a hervir estas yukas por aproximadamente unos 8 minutitos. Lo vamos a precocinar y ya luego lo vamos a llevar a freír. Continuamos con el secretito que le va a dar sabor a este pescado. Y es el extracto de jengibre o kion. Y para obtener esto, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a rallar, así con todo y cáscara, no se preocupen. Y luego lo vamos a exprimir muy bien. Así es como se obtiene este extracto. Que también si eres amante de los platos chifa o simplemente quieres darle más sabor a tus aderezos o a tus adobos de carne, el extracto de kion le va a dar ese toquecito delicioso a todas tus preparaciones. Aquí tenemos el ingrediente principal para este rico chicharrón y es el pescado. Como ustedes observan, yo estoy usando un pescado blanco y este pescado que estoy usando es corvina. Si ustedes están en el extranjero como yo, lo conocen como sivas. Y también recuerden que el chicharrón de pescado lo pueden hacer de cualquier tipo de pescado. Bonito, jurel, perico, cabrilla y más. Como este pescado ya ha venido así fileteado por mi proveedor, entonces no tengo que hacer mucho. Solamente quitarle un poquito de merma a esas partes duras del pescado. Y ya luego vamos a empezar a hacer cortes, que son unas tiras largas, para así hacer el chicharrón. Aproximadamente estas tiras son de unos 3 centímetros de ancho. Y ya luego, para hacer los cubitos, puede ser entre 3 a 3 centímetros y medio. Eso ya va a depender del gusto de cada uno. Solamente que tienen que recordar que más gruesito es la carne que están cortando, más tiempo de cocción va a necesitar. Ya dividí el pescado o el filete de pescado en 3, 4 tiras. Y aquí podemos hacer o cortes sesgados, como ustedes ven que tiene una pequeña inclinación el cuchillo. O simplemente sacar cubitos del tamaño que ustedes deseen. Ya teniendo listo el pescado, ahora sí vamos a sazonar. Para eso vamos a empezar colocándole la sal. Ya saben que todos los ingredientes están escritos en la cajita de descripción de este video. O también lo encuentran en mi página web www.ceciliatupac.com El otro ingrediente muy importante es el ajo. Pero en mi caso yo le agrego ajo molido, ajo en pasta. Y recuerden que esta receta también ya lo he enseñado en videos anteriores. Seguimos añadiendole el extracto de kion o jengibre. También un poquito de orégano seco, bien molido. No como el mío, les recomiendo que sea bien molidito. Y también aquí le vamos a agregar un poco de comino, pimienta y si desean, ojo, opcional, el ajinomoto. Otro ingrediente que a mí me gusta colocarle también es la salsa de soya o conocida también como siyao. Recuerden echarle un poquitito nada más porque el siyao es saladito. Aquí también le he agregado la mostaza que eso le va a dar color y aroma a ese chicharrón de pescado. Pero aquí aún no terminamos. Vamos a añadirle los huevos. Esto va a hacer que luego cuando empiece a macerar, que vamos a darle más o menos unos 15 a 20 minutitos mínimo. Para que ese chicharrón absorba todos los sabores del ajo, de la salsa de soya, mostaza y más. Y quede sabroso. Esto lo mezclamos y ya luego cuando haya macerado unos 15 a 20 minutitos, lo que vamos a hacer es pasarlo por la mezcla de harina y maicena. Como ustedes observan, ya está mezcladita la maicena y la harina. Si desean, pueden agregarle un poquito de pimienta, un poquito de sal. Hay personas que preparan el chicharrón de pescado con la harina de maíz, ese colorcito amarillo. También ustedes pueden hacer eso si quieren que le quede crocante. Pero eso sí, mezclan la harina de maíz con un poquito de maicena. Ahora lentamente, con la ayuda de nuestras manos, vamos a colocar todos los trozos de pescado en esta cobertura de maicena con harina y vamos a embadurnar el pescado con las harinas. Otro tip aquí para que no les quede tan masacotudo al momento de pasar la harina con el pescado es que ustedes le quiten el exceso moviéndolo un poquito como ustedes observan que estoy haciendo ahora con mis dedos. Luego lo colocan en una bandeja y vamos a llevarlo directo a freír. Porque si ustedes lo dejan así, esto se va a ir absorbiendo, mojando la harina y no les va a quedar igual. Así que les sugiero que apenas ustedes pasen por harina, lo lleven a freír. Mientras que mi ayudante va pasando el pescado por la harina, y eso me refiero a mi esposo que me está ayudando aquí también a hacer este video, vamos a ir friendo las yucas. Como ustedes observan, he colocado abundante aceite para que me quede muy crujiente. Cuando ustedes ya vean que ha cambiado de color, significa que está listo. Les recomiendo que sea un fuego medio alto por aproximadamente unos 5 minutitos. Puede durar más, obviamente, si los trozos de yuca que estás usando son más grandes. En este aceite que estamos usando también para la yuca, vamos a freír nuestro pescado. Entonces el fuego aquí también es medio alto. Recuerden no colocar todo el pescado si no tienen obviamente una olla grande, porque no va a salir tan crujiente o se va a demorar más tiempo en cocción. Quiero comentarles por aquí que yo ofrezco cursos virtuales de pescados y mariscos y cevichería para todas esas personas que quieren emprender en Perú o en el extranjero. Estos cursos están disponibles. Si están interesados, voy a dejarles en la cajita de descripción todos mis cursos. No solamente ofrezco pescados y mariscos, sino también pollos a la brasa y más. Ahora ya he retirado el chicharrón de pescado. Pueden pasarlo por un colador también para quitar el exceso del aceite. Para este chicharrón de pescado no puede faltar una rica sarsita criolla. Para eso he picado ya las cebollas en pluma. Ahora le voy a agregar un poquito de zumo de limón que me ha quedado de la receta de ceviche que también he grabado. Ustedes pueden ver esa receta en videos anteriores donde les enseño chicharrón de calamar y su ceviche. Ahora le he colocado también un poco de aceite de oliva. Puede ser aceite vegetal, ají limo o cualquier ají que ustedes tengan a la mano. Y por supuesto culantrito o cilantro picado. Le agregamos la sal y la pimienta al gusto de cada uno. Removemos y ya tenemos nuestra salsa criolla así de simple y fácil. Esa salsa criolla también queda con casi todas las entradas peruanas. Como un rico tamalito, unas papas rellenas y más. Cocineros, así ha quedado este delicioso chicharrón de pescado. Ya saben, pueden acompañarlo con un rico arroz con mariscos o también un ceviche. Que todas esas recetas las enseño gratuitamente aquí en mi canal de YouTube. No olviden compartir la receta y nos vemos en otro video. Chao. 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 Chao.